¿Qué onda, fruto amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de los Sims 4 de la Calle a la Fortuna Escapada Gourmet. Y chicos, les tengo un aviso. Hoy que se publica este episodio, hay dos videos de Escapada Gourmet. Así que terminando este, unas horas después, se publica el siguiente capítulo. Para que estén atentos al canal y para que sepan de que hoy tenemos doble episodio. Sí, así que chicos y chicas, pobre Uni con sus problemas psicológicos que no puede solucionar. Pues aquí está nuestra queridísima amiga de cabello blanco misterioso para animar a Uni. Vamos, eres un unicornio para alegrar a los niños, tú sí puedes. Pero no, parece que nada, nada está funcionando con Uni. De verdad, nada, eh. Ni porque le hacen cariñitos, no. Uni de plano ya se quiere cortar esas venas de nylon que tiene ahí adentro. Pero chicos, hoy es domingo tiempo sim. Es en la tarde y realmente no vamos a ir al restaurante. Que por cierto me dejaron buenos comentarios y consejos acerca de eso. Y que nuestro restaurante pues va muy bien. Vean nada más, 26 críticas, nuestro segundo día y 3 estrellas. Así que tenemos muy buenas ganancias, nuestro negocio va muy bien. También tenemos puntos de ventaja que podemos aprovechar. A ver, ¿qué es lo más barato que podemos comprar? Clientes curiosos. Porque esto ya no lo puedo comprar, así sí me alcanza. Tu sim no tiene la edad adecuada o el objeto ya se ha solicitado. Ok, pero es mugro. Se supone que... Mugro, te discriminan. Eres muy niña para el juego todavía. Avalancha de clientes. No, esto no, esto no. Es demasiado todavía para nuestro negocio. Hay que hacer transferencias de dinero. Creo que por cierto ahorita hice unas pinturas y un libro que vamos a autopublicar. No es cierto, no. Que vamos a vender editorial mejor. Y las obras las vendemos a la galería de arte. Clientes pacientes. Hace que los clientes se impresionen con más facilidad ante un servicio rápido. Y tarden más en indignarse ante un servicio lento. Oigan, este estaría genial y si nos alcanza. Pero lo que yo quiero es contratar. Camionero adicional ya lo tenemos. Clientes curiosos creo que ya lo tenemos. Tenemos chef adicional. Oh rayos, nos falta 600. Nos faltan 100. 100 puntos de ventaja para el chef adicional. Eso vendría de maravilla en nuestro negocio. Ahora chicos, aquí adentro. Como pueden ver tenemos dos obras. Un cuadro de arte pop. Y un cuadro que según esto es una obra maestra. Aquí dice calidad, obra maestra. Así que pues vamos a venderla. ¿Por cuánto dinero? 3,707 simoleones. Y nada más nos costó 100. ¿Ya ven? Oh, esto sí es hacer negocios en los sims. ¡Yay! Y tenemos este otro de 600 y cachos simoleones. 616. Ok, pues no estuvo tan mal. Tenemos un montón de manzanas que vender. 440. Casi casi lo de un cuadro. Y zanahorias por 180. Ya con eso fue lo de un cuadro. Y tenemos todavía las cenizas aquí de Elvira. No puedo creerlo. Se me olvida sacarlas de aquí. Pero bueno, hablando de Elvira. Tenemos aquí esencias. Esta no me acuerdo de esencia de quién es. Esta tampoco. Y el juego esencia de vida de Elvira. Oh, y esto estaría padre. Hay que bebernosla. Pero en cuanto nos deshagamos de esta... De esta cosa horrible que tenemos en nuestro inventario. ¡Ey, mugro! ¿Por qué te vas afuera? ¿Para abrazar a tu hija o platicar con ellos si tienen que salir? Estos sims. Pero qué bueno que están todos reunidos. Porque hoy chicos vamos a salir de paseo a Windenburg. Porque es domingo y es un domingo muy familiar. Y mis sims quieren pasarlo juntos. Y lo más importante de todo. Espero que esta niña pues consiga amigas o amigos o lo que sea. Porque en serio está sola. Conoce puros adolescentes. Tal vez sea muy aventada y conoce muchos adolescentes. Miren, Nuria del Solar nos trató mal la última vez. Así que no nos vamos a llevar a esta amiga ingrata. No, ya no. Pero bueno, creo que le dio celos porque ya estábamos haciendo nuestro dinerito igual que ella. En fin, saludos a... Y ya estamos aquí chicos. Baños del arroyo. Claro que sí, hemos venido a pues a nadar en esta preciosa tarde. Que de hecho en Windenburg ya atardece demasiado rápido. Ya ven que es como el norte del mundo de los sims. Y en lugares así del norte pues nadar hasta aquí en grupo. Ya ven que se pone el sol muchísimo más rápido que en lugares del centro o del sur del mundo. Entonces está padre. Porque recuerden que Windenburg es como que un... Un mundo... Digo, sí, un mundo ubicado al norte del mundo sim. Fantástico. ¿Y este sim quién es? Dominic. Oh, es Dominic. Es de los... De los fires. ¿Fires? Sí, es de los fires. Ok. Ahora chicos, esto tiene zona de comida. Sí, en la primera temporada lo agregamos. ¿Se acuerdan? Así que por lo tanto aquí arriba debería haber algo también. No, no hay nada. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros aquí? Porque nosotros habíamos agregado algo. ¿Se acuerdan en la primera temporada? Ah, pues lo dudo. Y ahora no hay niños. En la primera temporada sí había... Esperen, sí había un niño. Había un niño. Cuando estuvimos aquí había un niño. Cuando llegamos había un niño. A ver, mi queridísima. Aquí está, aquí está, aquí está. Todavía no se va, todavía no se va. ¿Quién eres? Max Villarreal. Es de los Villarreal. A ver, presentación... Presentación amistosa. Y miren, es de un club. Wow, chance y nos podemos unir a su club. ¿Qué les parece, chicos? ¿Lo intentamos? Vamos a pedir la invitación. Que por cierto, ¿a cuáles clubes nos podemos unir? Ah, la fraternidad, las fiestas, bla, bla, bla. ¿Cuál es este en el que está en el de los renegados? Wow, chicos. Me dieron una idea, por cierto, en el comentario... En los comentarios del video pasado. Que metiera a... A esta... No, no que la metiera. Sino que cuando cumpliera la edad de adolescencia, pues la hiciéramos así todavía en Darks. La niña súper rebelde. Y pasa su momento de... De adolescencia. Presentación amistosa. Y aquí viene otro niño. Fantástico. Ya ven, les digo, si hay niños en el mundo. Nada más hay que encontrarlos. Presentación amistosa también. Vamos. Preséntate. ¿Quién se puede rendir ante ti? Ante la belleza que has heredado de tu madre y la sensualidad de tu padre. Oh, y miren, aquí está su hermano, creo, ¿no? Su hermano. No es cierto, no es su hermano. Es un tipo por ahí. ¿Por qué nos llevamos mal? Relación actual, sim non grato. Esta relación está tensa. Es probable que la... ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En algún momento hice yo algo con él? Solicitar unirse a los renegados. Vean, hasta tiene ese rostro así, bien malo el chamaco este. ¿Puedo unirme a los renegados? O tal vez no. O no sé. Dice, lo siento, los renegados eres un club exclusivo y tú no has pasado la criba. Ok, creo que es porque somos enemigos. Pero ahí viene Mugro. Ah, no, no es cierto. Pensé que iba a defender a su hija. No, la ha dejado sola. En fin. Por cierto, ¿dónde está Eduardo? Eduardo va a tirarse. Esperemos que esto salga bien. Quítate, sim. Quítate. Quítate, Julia Beiroa. Quítate. Nivel 9 de la habilidad. Pillería alcanzado. Mugro ya puede abofetear a otros sims. Genial. Y Mugro ha logrado mangar un objeto. Te mangaste un objeto. Te llevaste una silla. Ok, esto es fantástico. Nos llevamos una silla. Pero, basurita. También se puede mangar cosas, según tengo entendido. Cosas pequeñas, ¿no? Sentarse en Grus. Sí, no. Sí, porque hay cosas que puede mangar y cosas que no. Por ejemplo, esto sí. Sí, se lo puede mangar. Pero no hay una entrada disponible. Por ejemplo, esto aquí. Desbloquear. Vamos a desbloquear la puerta. Intentar mangar. Así, pues, vas a ver. Me llevaré algo de tu club. Que, de hecho, ni siquiera se reúnen aquí. Por cierto, ese club con la puerta de ahí, ¿de quién es? ¿Hay un nivel? ¿Hay un subnivel? Oh, sí, hay un subnivel. Son las duchas. Y los baños. Y nos podemos mangar también estas decoraciones. Oh, pero ya te has mangado algo. Y listo. Basurita ha conseguido mangar un objeto sin atraer la atención de nadie. Lo encontrarás en el inventario de tu unidad doméstica. Por cierto, ¿te presentaste con el otro niño? Morgan, te llevas mal con Morgan. ¿Cómo crees? Wow. Esta niña tiene problemas para relacionarse. Ya les dije que es toda una niña antisocial. Lo que sea. Jugar en el armario. Ven aquí y juega en el armario. Juega tú sola. No sé. Haz algo ahí. Oh, sí, miren. Voy a jugar en el armario. ¿Se acuerdan cuando en otra serie nosotros veíamos a los niños adentro del armario? Y realmente parecía que estaban poseídos por el... Bueno, chicos. Pues para quien no lo vio, se los voy a mostrar otra vez. Ah, miren. Aquí está ella. No sé por qué está jugando de esta manera. Y ahora vean esto. Oh, la niña araña. Niña araña. Al mal ataque con su tela araña. Es cierto. Pero en el otro en serio se veía muchísimo más. Aquí es como que nada más se está moviéndose... ...dos de esas veces. Oh, miren. Ahora se teletransporta hacia abajo y ya terminaste de jugar. Ah, ok. No, esta vez no fue tanto como la otra vez que vi a los niños adentro del armario. Y eso sí fue tenebroso. Muy bien, mugro. Muy bien, familia. Nos hemos divertido. Que por cierto, con mugro no pasó nada después de la abducción que tuvo. Después de la abducción que sufrió, pues todo estuvo bien. O sea, no salió con premio. Es decir, embarazada ni nada. Es hora de regresar a nuestra casa en Magnolia. Y pues eso nos da tiempo de más saluditos. Claro que sí. Saludos a... Y bueno, pues aquí como pueden ver todavía es de día. Es el mismo horario, pero aún es de día. Porque un poquito más al sur del planeta de los Sims. Pues igual el sol se oculta pues un poco más tarde que en el norte del planeta. Y bueno chicos, pues hay que cobrarnos los simoleones. Así es. Hay que cobrarnos los simoleones. Que vale transportarnos de mundo a mundo. Fueron dos veces. Así que por lo tanto, nuestro dinero nos tendríamos que descontar 40 simoleones. Entonces sería 8495. Ay, 94 le puse aquí. 65. Es 94. Listo. Menos 41 simoleones. ¿What? ¿Por qué me cobré menos 41 simoleones? Bueno ya, olviden eso chicos. En fin, pues ya estamos en casa otra vez. Nos cobramos, sí, un simoleón de más. Y no se los pienso agregar. No, no se los voy a agregar a la unidad doméstica. Ya tienen muchísimo dinero para hacer el traspaso de fondos de nuestra casa. Mugourmet. No, no es cierto. Aquí, de fondos de la unidad doméstica a Mugourmet. No tenemos facturas que pagar. Estoy muy seguro de eso. Y, bueno, es que aquí se ve el buzón. Así que no, no tenemos ni correo. Así que vamos a pasar 6.000 simoleones. Ahí está. Confirmar transferencia. Y listo. Ganar 5.000 en qué? En paisajismo. Gastar 5.000 en paisajismo. Ok. Y vamos por la casa de los 100.000 simoleones. Wow, chicos. Eso no lo, no me había fijado en eso. Pero esa es parte de nuestro siguiente reto. ¿Lo recuerdan? Que, por cierto, ¿cómo veo cuánto me falta de cada uno? Aquí está. Baronesa de una mansión. Me faltan 2 niveles más. De tener una casa de 350.000 simoleones. Y comprar 20 columnas. ¿Para qué quiere el juego tantas? Eso se puede arreglar. No hay ningún problema. Y tener 30 ventanas. Tenemos 30 ventanas. De hecho, creo que tenemos más. Y una casa de 200.000. Vean, nos falta mucho. Y después todos los demás. No, no es cierto. Eso ya sería un reto como Super Sim. Y eso sería fantástico. Lo que no entiendo es por qué salen a la calle. Entiendo que estos sims quieran ser así súper geniales. Pero bueno. ¿Cómo está Uni? Porque ya ha llegado la hora de poder... Oh, ya está feliz. O sea, que se fue. Ya sé cuál es el problema de Uni, chicos. Ya sé cuál es su problema. Él está feliz cuando no hay nadie en casa. Es decir, no quiere hacer su trabajo de cuidar niños o de hacer felices a los niños. Ese es el problema de Uni. Y cuando no hay niños se pone feliz. Y ahí está. Rayo, sigue sonriendo porque ya llegó la niña. Y bueno, conocimos niños. Pero Max, por ejemplo, él nos cae muy mal y así. Podría ser nuestro peor enemigo. Entrenar vasimonstruo Ninfea. Porque es el único vasimonstruo que tenemos ahorita disponible. Y en el próximo episodio vamos a ir a nuestro restaurante y comenzar la decoración, pintar paredes y piso. Y si podemos hacer un poco más, agrandar. Y obviamente abrir el restaurante para obtener los 750 puntos que necesitamos para el chef adicional. Y eso está bien. Por cierto, tenemos un libro que publicar. Que no se me olvide. Eso hay que hacerlo hoy antes de irse a dormir. Tiempo sin vender a editorial. Uni contra los llamacornios. Esto es un libro de fantasía súper cool. Sí, hicimos una obra basada en Uni. No lo vieron, pero lo hice detrás de cámaras. Lo puse a escribir. Y ya, tenemos la obra terminada. Hola, Yasmin. Ya me voy, listo. La obra ya ha visto la luz. Ahora Eduardo ganará una cantidad moderada a diario en concepto de derechos de autor. Y no estaría de más, pues, comenzar una interacción romántica. Como ir a por un bebé con mugrocita. Ya que la niña, pues, posiblemente durante estos episodios o durante los siguientes, le celebremos su cumpleaños. Y eso estaría genial. ¡Oh, y bien felices ellos! Ok, y acá ellos dos están... Dale, dale duro contra el muro. Y el osito, el osito que ellos también tienen. Es testigo, el osito del amor. Está traumado con esto. Pobre osito. Ha visto cosas que no debería haber visto. Ahora quien va a estar traumado es el osito que está aquí en el cuarto de mugro. Pero ya ven cómo es esto. Y, pues, me agrada esto de tener dinero para los sims. Es fantástico. ¡Yay! ¡Oh, lo hemos logrado! Ahora duerme. Y duerme. Muy bien, chicos. ¿Recuerdan qué fue lo que pasó la primera vez que hice esto en la serie? Bueno, los dejé con la intriga. ¿Qué creen que voy a hacer hoy? También los voy a dejar con la intriga. Y voy a enviar unos últimos saludos. Pero, niña, por favor, ven aquí a ver la tele. Porque queremos ver la tele. Ver película. Ver el sin amanecer de los muertos. Ver en polla como puedas. Las hermanitas de Sote. Más opciones. Es la catástrofe del core de Simder. Mejor ve la televisión. Eh, niña. ¿Dónde estás? ¿Por qué toman? No sé si es el horror del juego, pero los sims se la pasan tomando agua. Agua, agua del grifo. Es como que ya una interacción atorada desde ellos siempre. Vamos a ver horas de comedia con los sims. Y últimos saludos para... FenixPlayer, Sofía Solán, Michu9625, Alexandra Riquelme, Bania Apalazpatruca, Pazula3, Emile García, Majo Pardo, Lucecita Jara, Diana Monroy, Jecaquita Ibarra. Sí, creo que es así. Eh, Nayeli R. Sánchez, Isi Muñoz, Emelie García y Iris Lighthood. Y ya chicos, espero que este episodio les haya gustado. Yo así me despido. Saben que les quiero mucho. Les mando un fuerte abrazo y les deseo el mejor de todos los éxitos. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Adiós. 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 Adiós.